¡No queremos la gasera! ¡No queremos la gasera! Tras la colocación de una gasera clandestina en la colonia agrarista del municipio de Chalco, colonos manifestaron su rechazo hacia este establecimiento. Empezaron esta construcción. Nadie sabía nada, nadie supo nada, no nos dimos cuenta, sí estaban construyendo, pero en sí no sabíamos qué era. Y hasta ahorita en sí, mira, ves la fachada y pues no tiene gran relevancia. Entonces, solamente cuando abren las puertas es cuando nos damos cuenta de todo lo que ya están haciendo adentro, que ya hay cilindros de gas, que están instalando bombas, que están haciendo más ajustes adentro para todo el establecimiento. Aseguran que desde hace un mes comenzaron a notar la construcción de la gasera y las autoridades han hecho caso omiso a las quejas. Ante esto, los vecinos exponen los principales riesgos que representa la instalación de este establecimiento. Como ves, es paso. Se supone que este tipo de establecimiento debe de tener cierta distancia de las casas, de escuelas, de unidades habitacionales, que no perjudique a las personas. Sin encambio, mira, se supone que debe de haber una distancia mínima de 100 metros. ¿Cuántos metros hay de una casa al establecimiento? Ni un metro está rodeada. Es negocio para ellos, pero nos afecta a nosotros. De acuerdo a los habitantes, hace unas semanas se reunieron para hablar con el responsable de la obra. Sin embargo, el trato que recibieron no fue el esperado. Además, afirman que Desarrollo Urbano acudió y clausuró las funciones, pero la sanción fue efímera porque les comentan que los papeles están en regla. Es por eso que los residentes piden que se les apoye con esta problemática, que se suma a otras que no son menos importantes e implicaría un peligro constante. De verdad que nos ayuden con esto porque es una bomba de tiempo. Todos los que juntamos de acuerdo en que es una bomba de tiempo, vamos a vivir, que no va a ser vida. Vamos a estar preocupados todo el tiempo. No uno va a poder descansar tranquilo. En esta área los niños la ocupan para venir a tronar cohetes. Se viene diciembre, va a haber una tronadera de cohetes. Y con esto, imagínense. Para Canal 6, Adrián Castillo.